Hola, hola nuevamente. Hoy traemos a revisión la Biblia de Estudio INVL, que es la nueva Biblia de las Américas. Profundiza en la palabra con precisión en una versión espectacular de la editorial Vida. Esta es la versión tapadura que al final viene en este estilo elegante. Siempre es recomendable para Biblias de Estudio que tengan una buena protección. Para que les logre un montón. Entonces, vamos a ver qué dice. Profundiza en el estudio de la palabra con la Biblia de Estudio INVL, una combinación de los mejores eruditos, erudición, perdón, del texto bíblico bajo la traducción de la INVL. Y el aporte académico de más de 100 catedráticos, pastor y maestros, brindando de esta forma la herramienta idónea para los estudiantes que ayudan a la palabra y cómo se enseñan y cómo esas enseñanzas se aplican en sus vidas cotidianas. Resumen histórico, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, la introducción a líneas cronológicas, 212.000 notas de estudios claros, 880 mapas, 900 datos de sabías que hay 880.000 referencias cruzadas, concordancia, perfiles de personajes bíblicos. Es una biblia que trae también 16 mapas, hay dos cintas separadoras que están acá para que las aprecien. Una letra fácil de leer y formatos en dos columnas que ya vamos a ver, incluso hay una integración de colores acá, que es esto que van acá. Entonces van a tener, bueno, por lo menos aquí están viendo la introducción a cada uno de los libros de la biblia. Incluso, mira, aquí esta biblia trae mapas también, que es muy lindo de recorrer y está muy bonita en la presentación. Y es el contrasto en texto como una especie de café, un café bastante particular. Aquí están viendo las referencias, el texto bíblico que tiene un tamaño de letra estándar, bastante agradable a los ojos, de fácil lectura en todo el texto bíblico como tal. Ya por acá van a ver el enlaceario de términos, como traen la mayoría de libras de estudios, un índice de tópicos, mapas a color que están muy bien elaborados y bien lindos de examinar durante todo. Fíjense que también están en sabías que y muchas más herramientas que esta biblia maravillosa trae. La verdad que es una excelente biblia, una versión maravillosa. Recuerden que para obtener Insta o cualquiera de estas adaptaciones de la biblia NBL, contactarnos. Bendiciones.